¡Oh, bol, oh, bol, oh, bol, oh, bol, alamba, alamba! Y al 2012 le pido que Alexis Díaz Pimienta ponga en marcha su herramienta cumpliendo su prometido Quiero ser bien instruido por ese insignia maese Quiero que muy pronto empiece su famoso curso en línea Y que no me lo marginé hasta el año 2013 ¡Oh, bol, oh, bol, oh, bol, oh, bol, oh, alamba, alamba! Para que lo goce viene el año 2012 ¡Viene el año 2012! ¡Viene el año 2012!